Música 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 Vayan acomodándose en sus asientos Porque Pa'que te traje se viene a Murga Y a tercera hora en su primer año en el encuentro de Murga Joven se presenta Murga Pa'que te traje, pa'que te traje, papá pa'que te traje Estamos con Hernán, Hernán ¿Cómo viene para hoy? Bien impecable con toda la mejor onda con todos los compas Siempre el grupo de unido y siempre con la mejor Y bueno con amigos de siempre nos cruzamos acá abajo Está el Nico Verde recién acá que nos estábamos saludando Y siempre la mejor y para arriba y a gozar Hernán, contanos tu primer año además del primer año de la Murga ¿Cómo surge la idea de sacar Pa'que te traje? Bueno la idea surge allá por marzo Nos juntamos con el director y con unos amigos más Y éramos cinco, éramos cinco La Murga se llamó Cuatro Gatos Locos en un momento Después cambió de nombre porque Pa'que te traje resonaban todos los ensayos Y bueno hoy estamos acá y somos 17 y somos hermanos ya casi Porque es un grupo humano que la verdad sin palabras Divino entonces debes haber sido ensayar con esa gente Hernán, el espectáculo para este año ¿de qué va? ¿Cómo viene? ¿Cómo lo elaboraron? ¿Cuál es la temática? Bueno el hilo es la vergüenza y ya que lo tengo acá al lado quiero presentar al vergonzoso Venite Del 2014 de Pa'que te traje Martín El Vergonzoso ¿Cómo va? El Vergonzoso Martín ya te pusieron en el medio Contanos cómo va el espectáculo de este año de Pa'que te traje ¿De qué va? ¿Cómo fueron las letras? Contanos todo eso El espectáculo surgió ya con un nombre ¿no? El de Sinvergüenzas, hablar de la vergüenza Entonces es un murguista que tiene vergüenza Y los paquetes de traje tienen una mística ahí Que tienen un paquete Que sale un genio, eso es algo medio raro Pero viene el genio y se va armando algo Neocómico, el genio es un jubilado Entonces le toca una tablet ¿no? Según tabarebaje Ahí se va armando todo el brollo Se resuelve también Se mete un monitor en el medio ¿no? Ahí está Contanos cómo surgieron las letras Cómo surgió, ya lo dijiste que arrancaban con el nombre derecho ¿Cómo surgieron las letras? ¿Cómo lo elaboraron? ¿Laboraron en equipo? ¿En conjunto? ¿Tuvieron ayudas de afuera? ¿Cómo fue? Hicimos una comisión de letras Que participamos varios Entonces subía idea, empezaron a tirar Las letras principales tipo Las puntas las hizo el director Miramos bien Si, y bueno me están llamando Pero lo otro es todo comisión de letras Fue saliendo Martín vaya tranquilo, volvamos a la bajada Fernan, fue una muchísima suerte para hoy Bueno, muchas gracias A disfrutar, suerte en ese debut Y bueno, nos vemos un rato Bueno, muchísimas gracias, un saludo para toda la banda ahí Impecable Es un honor para mí Me siento un caladura dando la nota ahora Pero es hermoso, esto es hermoso Lo estoy gozando, pero vamos arriba Muchas gracias Vamos arriba, salud Gracias Gracias Al sindicato de Fusis Que nos dieron tremenda mano Al Centro Cultural Bartolomé Mitre Agustino Amuedo Luis Ortiz Por los consejos y la ayuda A Eduardo El Toco Gracias A los viejos de Katy Y la familia Por la casa A la Adri Por las pizzas Al Indio Al Indio Sos un crack A las personas que ayudaron con los trajes Vicky Leticia A los compañeros Marcelo y Pete Que hoy no pudieron estar acá con nosotros Los queremos Especialmente a esa gente linda Que nos banca siempre A las fans A Ales Solciré A los gurises de Ancap Pablito Marquitos Al Fabri Capo Al Tito Que anda ahí atrás Grande Mostro Al Romy Prima de Katy A la banda de Martín Linda La Teja Gracias Y nosotros recibimos Con el más fuerte desplauso A esa curva Paquete de traje Atención Atención Y aunque falte ajustar A algún detalle Atención Se abrió el telón Salud carnavalo y de puta Y siempre hasta la muda que tanto soñaba El barrio y sus fiestas renacen milagros en la madrugada Más que te traje llevo Lo que no entiendo y creo Que es ahora el momento Para contar un cuento que no encuentro Y sé Que sea de algún tablado Sea que esté vacío lleno Todo lo que yo siento seguro no se dé Vamos a cantar de cara al viento Vamos a poner en juego Vamos a poner en juego Y buscando en Italia A ver esos borrachos besos de amor Que nos traerán un nuevo amanecer 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 Entre borrosos recuerdo de ayer Arriesgando no hay vuelta atrás Atrevidas se puso el disfraz Salto de amor al carnaval En una cantina con las cusadas de muras sin saber el destino Alguien murmuró, bien bajito Iba fermentando y mejorando su sabor como un añejo o el vino Ya lo comentó Un vecino Van cantando cosas sin sentido Rumbo ni mapa Con poquita carga en la mochila Llena de esperanza Lejan en el aire dando vueltas De caso de historia Va corriendo bajo la cornisa ¿A dónde? Se esconde tras de una canción Cuando busco salida sirve cualquier propina Cuando busco el sentido solo te encuentro a vos ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A regalarme el corazón? Me sigue en la noche Sin callarme la boca Hoy me siento atrapando, sueños en una y otra Sin esperar el vuelto, lo bueno que sobra Vengo a dar, regalar flores del carnaval Ya llegaron los paquetes, trajeron en sus sombreros La vergüenza y los miedos, la locura y los secretos Recorriendo las esquinas, buscando psicoanalistas Ya no hay quien quiera atendernos, ya no hay cero, novecientos Buscan el gallito, patina amarilla Buscan el jefe, el seguro y el cebalita no consiguen Solucionan sus problemas con pastillas Fueron a la ferma, punto y a la paliza Robaron granola, pasó mi patilla No, no, no hay mucha gente Este concierto al amor ganeó Paralizado el tiempo quedó Nada de tu estar en el guión La vergüenza nunca se premió Y de tu estar en la improvisación Arman por ritmo, corren la canción Por la luna, el gira y amor Mientras surja alguna solución Pa' qué te traje, debutando en el escenario mayor Sí señor, pa' qué te traje Pa' qué te traje cabeza Eh, es la vergüenza director Me podés explicar, mirá, me dijiste Quiero formar parte de la murga Canto, bailo, actúo, hago sketch Me encajaste Y ahora estás ahí todo como muricagado ¿Qué pasa? Es que hay mucha gente No me avisaron que iba a ver tanta gente Si no, ni venía Medio año ensayando ¿Qué digo, me gano? Como seis meses Y ahora te quedás paralizado Mirá, teneme un poquitito este paquete Y andá probando Bueno, muchas gracias No, pero no lo sacudas así Frotalo como si fuera una lámpara Porque de este paquete va a salir Un genio que va a cumplir todos tus deseos Es muy bueno Sí, hasta la cara de boludo te puede sacar Y esa pancita para el verano ¡Uy, para las chichis, divino! ¡Me voy a frotar! Cuidado, burino Te froté mucho al paquete El genio aparecerá No le gusta trabajar Tu deseo cumplirá Suele fallar Cuidado que viene el genio Sigilosamente Y es un lago de verdad Una ayuda espiritual Nunca le podrá ganar Y ya está acá ¡Ya llegó! ¡Hola, cositas de Papu! ¡Hola! Vos sos el genio, me imagino Pero, ¿por qué no saliste del paquete? No, Martín, mi 1.90 ¿Entendés? No puedo salir dentro de un paquete Es como, no sé, como que el lacayito saliera adentro de la bolqueta O que Jaime Rós saliera adentro de un bigote ¿Entendés? Bueno, está bien ¿Vos sabés que estaba ahí atrás cambiándome y te vi muy, muy, muy mal? Mirá, el sindicato de los genios no tiene para darte tres deseos Tiene para darte solamente uno No hay mucha guita, ¿viste? ¿A vos te jodés? No, bueno, está bien Bueno, ese paquete que tenés ahí, Martín Vendría a ser como dositos de peluche Cuando vos lo tengas en la mano te vas a sentir seguro Así es seguro como vas a sentir a la rañaga en las elecciones internas No, no, no lo quiero No lo quiero, no lo quiero Tomás Vendate tranquilo, Martín A vos te vas a ir muchísimo mejor Bueno, está bien Pero, ¿y ellos quiénes son? ¿Quiénes? ¿Ellos? Sí No, ellos son un grupo de amigos que vienen conmigo, no te preocupes El paquete a mí, yo se lo voy a dar a la murga y va a empezar la pachanga La chingui, la chongui, chingui Hay que ver buen cita que son pocos Tienen los paquetes de toda clase de color Mi novia estudia y labura, viaja y ahorra del sueldo Ya terminó la carrera y está pesando en mi techo Yo que acaricio los 30 sigo exaltando a mi viejo Y ahora para ir a la murga ella me paga el boleto Y a mí también Hay que ver buen cita que son pocos Tienen los paquetes de toda clase de color Ayer colgó una fotito con pose de galán recio Con la intención que una mina guarda de un alacero Comentario inesperado parece picar en cero Hay que ver buen cita que son pocos Tienen los paquetes de toda clase de color A la farmacia de casa Se arrimó vívidamente Pa' preguntar por el paso Se lo hicieron en el PP Le completaron la ficha y hacerte las comisiones Si nadie dice que el traí no es tu vieja Me corroma, me condone Corro grado si no te jodas Ay que vergüenza mamá Me va a dar el salpito Ay que vergüenza mamá No puedo, si no hay paquete no puedo Ay mi paquete Martín Incontables son las cosas Que en la vida te avergüenzan Son hechosos situaciones Que mal parado te dejan Como al empujar la puerta Con cartel que dice tire O la lechuga en las teclas Por favor que alguien me avise Che Martín, tiene una lechuga en las teclas Ay que vergüenza mamá Eso mucho no alcanzó Ay que vergüenza mamá El detalle la faltó Se faltó con la lechuga A las seis de la mañana Pero no decía nada Cuando su cuerpo la amaba Sin tabúes ni reproches Recibía y otorgaba Gozaron toda la noche Sin quejarme de su barba En la sala de un hospital A qué hora vamos A eso de las diez, diez y cuartas No me acuerdo Ay que vergüenza mamá El doctor dijo varón Ay que vergüenza mamá El paquete lo sintió Hay un ramas personales De la que tienen un precio Cuando del baño saliste De la casa de tus suegros En las puertas te cruzaste Con la vieja que ya entraba Y la miraste pensando ¿Abrelín? ¿Veaba una frenada? No, cruzada Que dos jueces Hay que vergüenza mamá Y así que no alcanzó Hay que vergüenza mamá Pero te juro que entré Por la lechuga los viernes Yo no fui Y la comilla no encontró ¿Dónde está la comilla? ¿A dónde está? ¿Quizто no haría más? O qué parma Sin culpa al baño Sin culpa al baño Sin culpa al baño La comilla la quería Estaba de baño Era mi casa Limpiando la carita Que le apuntaba Siente malta Y está el caso Hice una carita Y la historia Conegubas Oye Hice 57 Marciata La población de las burgas jóvenes, adentro, que se aburre joven, no realiza ningún tipo de salpita. El 23% de las burgas jóvenes no habla de política en la actuación. Y el 66% de las burgas jóvenes no les interesa la política directa. Che, disculpame, vos sabés que una naranja, una manzana, una... Che, disculpame, vos sabés que una naranja más, etcétera, con su color, no te da 100, te da menos 2. Puede ser que me haya llorado, aguanta, te disculpe, pero así, aguanta. No tiene nerviosa la campaña y agotan muchas pantallas, barrios que sobran, por ocho, a mucha televisión, si estás con ángel otra vez arrocando, con los barrios pobres descamisados que no lo vio. Como calle 13 tirando rimas que papeló, la telenovela tiene su rostro en televisión. Mostró que su juventud es su fortaleza y se tremó, por la banderita a los veteranos se encubreció, pero boca abajo mi murea se le cayó. Bájenme, bájenme ahora, no lo hago más, lo juro, sino papá se enoja. Le mandó contra la herencia, su apellido nunca usó, muestra la mejor sonrisa, pero oculta otra intención. Ojo, niño, que anda suelto cuando juegue a la ranchuela, lo tire fuerte en la piedra que te mete una condena. La verdadera es la celda, sus hombres hacen sufrir al hombre y eso no sirve. Después de todo, usted es el palo mayor de un barco que se va a pique. Ser curioso, señor ministro, que hay que hacer ríe, que hay que hacer ríe. ¿Qué haces acá? ¿Colorado? Vengo para que hagan mierda a esta barita. Volvió renovadito, confiado con humor, en la española el centro se murió, pidió que la prepara y arregla en el sillón. Vuelve como un mesías, tiene la salvación, y demandamiento que la tabla redactó, parece que Boromín nunca se percató. Y un gritante, partidario, compañero, la tabla paró. Pará, 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 compañero, militante, vení, 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 vení. ¡Vamos, el gozo, vamos! Bueno, 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 se quedan un poquito quietos. A ver, cálmenle la ansiedad del proyecto de Turco Abdala, este. Los diez mandamientos. ¡No debatirás! ¡No debatirás! Las ideas que surjan de la Comisión de Letras de esta morga, en especial, porque en la Comisión de Letras se encuentra el señor director, y lo que diga el señor director no se discute. ¿Algún día vas a cambiar el rol del cagüento o te lo vas a quedar vos para siempre, loco? ¡No! ¡Fumarás! ¿Pero qué decís, bigote? ¡Aguante, Philly Morrison! ¡No fumarás! Porro dentro del ensayo de Club Colombes. Esto no es la puerta de Facultad de Psicología, ni la puerta de Facultad de Esas Artes, ni ninguna de esas otras facultades que marcarían quiere transformar en U2. ¡Aguante, marcarían y no te moquetero, loco! ¡No robarás! ¡No robarás! ¡Las seis balitos de nieto para entrar a las redes sociales! ¡Ni Facebook, ni Twitter, ni Badoo! ¡Para eso te vamos a dar esta porquería! ¡Espectacular! ¡Vamos arriba, armá! ¡Momento, momento! Me parece usted es un genio jubilado ya. ¡Efectivamente! Pero entonces esta tablet que tengo acá entre mis manos le corresponde tenerla a usted. ¿La quién? La tablet. No, pero no tengo ni idea que es eso. ¡Sírvase! No, pero no sé cómo se usa. O sea, no me puede dar algo que yo no sé usar. No, pero agarrale igual que yo después te explico. Ah, ¿vos me vas a explicar? Sí, pero... ¿Qué? ¿Me vas a decir que vos tenés vergüenza? Sí, a veces me pasa. Mirá, escuchá. Voy a dejar esto acá. Tantos años vividos y gastados De apariencias, disimulos y mentiras Tantos años y aún sigo esperando Escondidos detrás de una cortina Tantos años de pedos azules A la hora de salir a levantar Tanto tiempo dentro de algún cajero Tantos años de pedos a los cajero Tanto tiempo dentro de algún cajero Pa' doscientos pesitos poder sacar No me puedo quedar No me adapto a la nueva boletera Ni a sacar la entrada de algún partido O aportar la televisión O aportar la finca en las carreras La televisión me pone Muy aliento Ya no hay más botón Ni tiene antena Y ahora quieren darme un aparato Para estar a tiro en esta era Mirá, mirá Para empezar, vamos por lo más básico Una selfie Vamos a tomar una selfie, muchachos Ah, pero ¿qué hago yo? ¿Me quedo? No, ponés que una selfie ¿No sabés lo que es una selfie? No, no tengo ni idea Genio, etiquetando después en el Facebook Está, pero viste que yo... Genio, ¿cuántos seguieron ustedes en Twitter? ¿Tuitearla? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, me lo mismo, brutal! Llora el dolor Llora la abuela Venieron la tablet No pueden prenderla Se la pone Llega la oreja Busca Radio Carver La 890 Y ahora no puede dormir Ni de noche ni de día La vida por todos lados Quiere cambiar de las pilas La abuela ya no soporta Se la pasa en la cocina Pijando arco y cebolla En su tabla de madriñera Baila el lolo Se queja la abuela Papá le pece Le paga monedas Sobra el lolo Le pinta la abuela ¡Ah, qué irotable! No tengo la tira ¡Ah, mijo! ¡Ah, mijo! ¡Ah, mijo! ¡Eca va a depender el lolo! La abuela ya no soporta Lo de leones Su idea Y se chatea Y frente a la cama La oreja sin el tubio No va a depender el lolo Sobra el lolo Que deja la abuela Se pone mimosa Señal de emergencia Mijo, 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 mijo Este botón que tiene acá Que se pide un... ¡Ah, qué botón! No tiene ningún botón Pero es ese el botón de pánico Abuela No es que la abuela se está volviendo ¡Chaca, chaca, chaca, chaca! ¡Vaya para allá! ¡Vieja allá! ¡A la pernola! ¡A la pernola! Pobrecita mi abuelita Nunca tuvo un celular Y ahora se pasa a la plaza A pan Andorra y Guayfari Ya no teje más bufanas No hace más judíos de paz Se la pasa todo el día Dando vida al carnicrán El jequero, la conga La bocha, si la taba Le dejó la vecina Si la grapa en algún bar Genio, si vos no hablás de la tablet Si Te bajé el Facebook Y ya picó una minita No, Martín, no puede picar nunca Porque yo nunca fui a pescar Es una forma de decir Vení, vamos a darle la foto A ver A ver Verano 2014 ¡Qué cosita de papu! ¡Uuu! Pero Esta no es la mujer de... ¡Uuu! No desearás No desearás A la mujer Del próximo Del prójimo Del prójimo Del próximo Del próximo monitor ¿Quién le comió la germa al monitor? No, no, no Pará, pará, pará Antes que nada Yo quería decir Que no tengo nada que ver No, pará, nada Ni siquiera soy genio Genio No sé que no soy Estás malo Ocho meses viniendo Ocho meses me hacés esto Y con la patrona querés estar Ojalá que noté Estás malo Vamos a hacer una cosa Ya me podré Cierro el uniforme acá Perdón la gente Perdóneme Cierro el uniforme y me voy Y suerte Quiero diez minutos Suerte Pero anda Caladura Ocho meses Ocho meses Dos veces viniste Cuando hay chorizo Fue tremenda perra No, no lo pelé No lo pelé La misma vez que vos vine La misma vez que vos Mirá como cantaste No seas mal No, pará monitor Te hicimos una canción No te vayas Una canción Vos que cantás menos que gallo Es plástico No seas malo Bueno, no me dijeron Miren Te hice una canción con mucho cariño ¿Estás tomando el pelo? ¿De verdad es todo? Mirá, el director me va a tirar las notas Escuchalo Sí, nota Sote muy bueno Te felicito Yo no me hago cargo de esto Tomá ¿Vos sabés tocar la guitarrita? No, en realidad solo sé tocar el muelle de San Blas Pero... Oíme Martín Te hace una cosa Sí La vergüenza Ya está La murga Es un placebo El paquete Es un placebo también Ya está Dámelo No, no Cantá Y cantá sin el paquete Genio Me sacó el paciente ¿Podré sin el paquete? Claro Martín No va a poderlo Hoy te convertís en él Güey papá Dale Es mi consideración Que comprendas Lo que digo Después de tantos ensayos Y aquellas Noches de frío Por vos fui a todos los festivales Pagué la vuelta de vino Terminé abrazado al water Y bailé enloquecido Yo soy tu voz Pasen mis venas Sos mi licuado con avena Perdóname si no afino En realidad no soy un primo Y aunque sean como diez Y aunque sean como diez Agradezco al destino Que me hayas tocado Tocado en el buen sentido Tengo dilatadas las pupilas La garganta echa pelota Tengo el sueño tratocado de pensar En esa nota Esos juegos me fastidian Para mí son un castigo Igual le pongo huevo Por todo lo que te admiro Solo pido cuando vengas Que avises de antemano Así nos preparamos Y no sé mamá Y no sé mamá Los monitores Son buenos tipos Siempre te escuchan Quieta contigo Son Un salvavelas Mi monitor Mi referente Ahí entre la muchedumbre Todos perdemos el pudor Donde maquillaje puede Espantar algún temor Un engaño, un figurete Un claseo para andar Saber que somos diferentes Y empezar a cambiar La vergüenza es tremenda Ventajera Un perfume que no te deja olvidar Y las trampas de las mentes Enrepecho Navegantes prisioneras Del que dirán No te asustes Es una herencia mundana Nadie nace con tamaña timidez Si su esencia es andar de calzoncillos Corretear por los pasillos Corretear por los pasillos Déjalo ser Aceptarse es aprender a andar en bicicleta Es sacarse las rueditas y volar Romper miedos en un escenario Romper miedos en un escenario Vos sos tu propio adversario Aguantate el tropezor Buscar realidad por las esquinas La vergüenza no es esquiva Pa' con vos Pa' con vos Un murguista se perdió Un murguista se perdió Contemplando el sol Cuentan que iba riendo y llorando a la vez Tras sus pasos al partir Deja un antifaz Para volar Sin pensar en el ojo por ojo Esperando el concreto de amor Merodeando al final del ensayo Destilando terror y pasión Con historias tal vez inventadas Que lo pintan como un perdedor La repite esperando algún día Se le llena el humor lo mejor Sopechaba que al fin Ay, 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 ay Su aura pues también Deja más a favor Ay, 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 ay Camuflando los miedos Las heridas y el dolor Abrazado un suspiro Acostando una ilusión Sueña que el color Es embriagado por el color Romper su garganta en la tribuna Sueña tarde Ser el sitio de esa animación Y ante lo que manda se pronuncia Improvisando piruetas Al borde del pabellón Al borde del pabellón Al borde del pabellón Lanzando el pabellón Al borde del pabellón En el anil del corazón Se va a ver ritmo de jubilos Alucinar, aparentar Y mantenemos siempre la vida De conocer y adivinar Mis dedos que atrapan la vida Y dicen que no hay tiempo Pa' pensar Tampoco tiempo Pa' ponerse triste La vida es unidad De nada más Las horas no pueden arrepentirse Buen día, buena noche ¿Cómo va? ¿Cómo va? Permiso, Sara, déceme y disculpas Un beso, una caricia fraternal Consejo de un amigo en el boliche Que dan aroma prendidos al mostrador Que hubo una vuelta y otra vuelta que pilló La melodía que una noche talarió Volviendo, sin saliando, sin control De su alegría De la despedida Hay un lugar Donde quiero estar, es este mi lugar Con la luna del testigo caminar Por laberinto que nadie me encenderá Y volverá Para calmar el mundo a la doración Sin la vergüenza De encontrar su realidad Pa' que te traje de cara Para el final Adiós Después Si hay un lugar Donde quiero estar, es este mi lugar Con la luna del testigo caminar Por laberinto que nadie me encenderá Y volverá Para calmar el mundo a la doración Sin la vergüenza de encontrar su realidad Pa' que te traje de cara Por laberinto que nadie me encenderá Si hay un lugar Si hay un lugar Donde quiero estar, es este mi lugar Con la luna del testigo caminar Por laberinto que nadie me encenderá Por laberinto que nadie me encenderá Por laberinto que nadie me encenderá ¡Los miembros que te hagan! ¡No hay que pagarla en esta gran felicidad! ¡No hay que pagarla en esta gran felicidad! ¡La tuya me dejará en esta felicidad! ¡Gracias! 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 Por favor, utileros, Murga Paquetetraje Desde el Talado del Monte, la francesa acaba de bajar Murga Paquetetraje en su primer año Estamos con Mauricio Mauri, ¿cómo se vivió ese primer año? La verdad, toda una novedad, un placer haber disfrutado por este momento y cuando nosotros fue el primer año, casi el 90% por lo que estábamos debutando hoy en un escenario, en una Murga, toda una locura divina, la verdad, divina Es una divina experiencia, contanos cómo vivieron esos burices, cómo lo viste vos esos burices que por primera vez se vieron tablado a una Murga, cómo lo viviste vos y ver esas caras de felicidad que por lo menos desde abajo se vivieron Y sinceramente te digo que pensé que iban a estar más nerviosos pero cuando salimos ahí, yo mismo noté una tranquilidad que ellos me transmitieron a mí y estaba impresionando De abajo se notó, la defendieron a morir Fue una de las premisas, divertirnos y mostrar alegría para la gente y no sé si lo habremos conmigo o no, algunos errores chiquititos pero... En lo personal te digo que por lo menos a mí me lo transmitieron Felicitaciones, felicitaciones por el debut Y bueno, muchísimas gracias por lo que viene y a disfrutar ahora Muchas gracias, muchas gracias a ustedes por estar aquí Vamos arriba Por favor, utileros, empujan paquetes de traje ¡Vamos arriba! 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 Gracias.